Me llamo Guy y vivo en el paraíso. Su vida es muy particular. ¡A ver, los quiero a todos en el suelo! Y algo cambiará dentro de él. ¿Tú no eres así? Tal vez lo haga. Llega para ti y toda tu familia. Una superproducción nominada al Oscar por sus efectos visuales. Guy, tengo algo muy importante que debo decir. Es un videojuego y esa es la realidad. Ahora ve y sé bueno, Guy. Ok, no, mejor seré grandioso. Cuando él se entere de la verdad, esto se va a descontrolar. Hay un mundo donde seremos libres, pero hay que pelear por él. ¡Juntos! Mañana a las 7 de la noche, ¿te imaginas que un personaje de videojuegos cobrara vida? Todo Panamá pegado al gran estreno de nuestro especialísimo del mes, Free Guy, tomando el control. Artista 2, carguen al rudo. Con Ryan Reynolds, Judy Comer y Taika Waititi. Porque a veces lo virtual es muy real. En Cinema Telemetro, tu canal de películas.